Tomar vino no engorda tanto como tomar jugos. El vino se hace con jugo de uvas, pero al dejarnos fermentar, disminuye el azúcar. Un jugo de naranja tiene tanto azúcar como un refresco. En Francia toman mucho vino en vez de jugos. Esa es la quinta razón por la que no engordan los franceses. Los vinos secos son los que menos azúcar tienen. En cambio, la sangría y la cerveza tienen demasiado azúcar, igual que el jugo de naranja. Además, en Francia no cocinan con aceites vegetales como aceite de maíz, girasol, soya o canola. Esos son los peores aceites, engordan muchísimo. Los franceses cocinan con aceite de oliva o mantequilla que no engordan tanto. Los aceites vegetales son peor que el azúcar. No solo engordan, también causan enfermedades autoinmunes. Si tienes dolores musculares o en las articulaciones, no cocines con aceites vegetales. Algunas personas engordan aún sin comer mucho porque les falta una vitamina que se llama K2. Pero en Francia tienen abundante vitamina K2 porque comen bastante paté. El paté está hecho con hígado que adelgaza muchísimo. Traten de comer bastante hígado, pero si no les gusta tanto, comen huevo pero con la yema. Pocos lo saben, comer huevos con la yema adelgaza más y no sube el colesterol. Además, los franceses no comen arroz. Pocos lo saben, el almidón del arroz se convierte en azúcar en pocos segundos. Una ración de arroz sube más el azúcar que 10 cucharadas de azúcar. Y como el arroz no es dulce, el cerebro no se da cuenta que está comiendo azúcar. En Francia, en vez de arroz, comen ensaladas con vinagre. Solo por tomar vinagre van a adelgazar 3 kilos. Si el vinagre fuese una medicina, sería la mejor medicina del mundo. El vinagre adelgaza el abdomen, quita la ansiedad, mejora el estómago inflamado, quita los ronquidos y tiene 10 beneficios más. Presten mucha atención, así deben tomar vinagre. Todos los tipos de vinagre funcionan. Comer pan sube mucho el azúcar y engorda. Pero al tomar vinagre, el azúcar no sube y el pan no engorda tanto. Eso ya todos los médicos lo sabían, pero un nuevo estudio acaba de revelar 10 beneficios más. El vinagre adelgaza y previene la diabetes. Tómatelo pues. ¿En verdad Mikey? Sí. Bueno, un poquito, un poquito. Más papi. ¿Más? Sí. No, no. Mikey, ¿en serio? Sí. No, no es fácil tomar vinagre, pero hagan el esfuerzo porque ayuda muchísimo a adelgazar y a prevenir la diabetes. Wow, papi. Wow. A las personas que no toleren el sabor del vinagre, pueden tomar cápsulas de vinagre y es aún mejor porque van a poder tomar una mayor cantidad. Todos los tipos de vinagre funcionan y a los que les cueste tomar vinagre como a mí, pueden tomarse una cápsula de vinagre al día para poder hacer que los dulces no engorden. Las cápsulas de vinagre que yo tomo se llaman ni una dieta más. Cápsulas de vinagre ni una dieta más en Amazon. La última razón por la que los franceses no engordan tanto es la más importante. Pocos lo saben. El queso es un super alimento. Comer queso no engorda, además previene la diabetes y reduce el hígado graso. Así lo ha demostrado un nuevo estudio y lo mejor es que todos los quesos funcionan. Este nuevo estudio también ha revelado que usar mantequilla es mucho mejor que margarina. Este descubrimiento de que el queso no engorda cambiará todas las dietas. Durante 30 años, médicos y nutricionistas recomendaron evitar comer queso. Ahora científicos descubrieron que fue un error esa forma de combatir la obesidad. Evitar los quesos tiene consecuencias terribles para la salud. Por esa mala recomendación de evitar los quesos, la obesidad se duplicó y la diabetes se triplicó. Ya la FDA cambió la pirámide nutricional y reconoció su error. La leche es difícil de digerir, pero el queso tiene menos lactosa. Si te cuesta digerirlo, toma enzimas digestivas, pero no dejes de comer queso porque ayuda a adelgazar y reduce el hígado graso. Busca en Amazon enzimas digestivas y vas a encontrar las mejores. Yo tomo enzimas digestivas ni una dieta más cada vez que como queso. Ahora todos los nutricionistas recomiendan comer queso. Usen estos trucos de Francia. Bajarán de peso y nunca serán diabéticos. Comer y tomar como los franceses es el nuevo reto. Los que quieran participar escríbame, doctor yo quiero. Van a bajar dos tallas. Los quiero mucho.